... Seguimos por Guayurquiza TV con los testimonios de este triunfo frente a colegiales, el buen desempeño del equipo de Cristian Aldirico en el que mucho tuvo que ver este jugador que tengo a mi lado. El gusto de saludar a Eloy Colombano. ¿Cómo te va? Eloy, buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, digo bien, te sentiste importante hoy en lo que fue el triunfo, has tenido una participación destacada, sobre todo en la ofensiva, abriste la cancha, pudiste llegar muchas veces, el equipo jugó bien. ¿Cómo lo viste vos? Sí, la verdad que era la idea, poder abrir la cancha lo más que pudimos, lo que podíamos, llegar con mucha gente adentro del área. La verdad que creo que más allá de que me sentí muy cómodo, el equipo respondió muy bien, los pibes se mataron cada uno en su sector para seguir, salir adelante y bueno, gracias a Dios, bueno, nos pudimos, pudo quedar una victoria muy amplia acá en casa. El equipo se mostró muy sólido en todas sus líneas, ¿no? Porque más allá de haber ganado poderío en ofensiva, tanto en el medio campo como en la defensa, se respondió, se volvió a jugar en bloque, me parece que hacía falta un triunfo así. Sí, hacía falta porque es una categoría que no todos los partidos terminan 3 a 0. Creo que es lo que más rescatamos, es que en todas las líneas se jugó un buen partido, pudimos mantener el 0 en nuestro arco y poder llegar 3 veces, perdón, en 3 oportunidades al gol, teniendo otras más, ¿no? Porque no pudimos concretar alguna que habíamos llegado. Pero bueno, lo importante es que se ganó, que sacamos 3 puntos importantísimos y por suerte, bueno, hay que seguir adelante. Si viene Comunicaciones, otro rival de estos también que suele decirse equipo mañero, ¿no? En una cancha de dimensiones amplias. ¿Cómo pensás que va a ser este partido? Sí, la verdad que uno todavía está pensando en colegiales, cómo se ganó, y bueno, a partir de mañana ya pensar en Comunicaciones. Es una cancha muy grande, donde todos los equipos que van intentan abrir la cancha porque es muy, muy ancha. Yo he jugado ahí, pero tranquilo, cada uno sabe lo que tiene que hacer en su lugar y saber que quien entre o si sigue el mismo equipo, bueno, hará lo mejor para llevarse un triunfo. Gracias Eloy y felicitaciones, ha jugado un gran partido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.